¿Necesitas un crédito? Te presentamos un paso a paso para que tú mismo realices el diagnóstico que te ayudará a encontrar la mejor solución financiera disponible de acuerdo con las necesidades particulares de tu negocio, gracias al servicio de conexión financiera de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Este servicio aplica para aquellas empresas o personas que no estén reportadas en centrales de riesgo y que tengan mínimo un año en el desarrollo de la actividad empresarial. Paso número 1. Ingresa a la plataforma en la página diagnósticos.camaramedellin.com.co Paso número 2. Si es la primera vez que ingresas a la plataforma, haz clic en Crear cuenta y diligencia el formulario para crear tu perfil. Paso número 3. Elige la opción indicada según tu perfil. Registro individual si eres independiente, emprendedor o empresario sin registro en ninguna Cámara de Comercio. Registro empresarial si eres persona natural o jurídica con registro en la Cámara de Comercio de Medellín. Paso número 4. Regístrate con datos que recuerdes con facilidad para que puedas volver a ingresar a la plataforma y consultar las nuevas recomendaciones que recibirás o acceder a otros diagnósticos. Si ya estás registrado, solo digita tu correo y contraseña. Paso número 5. Al ingresar, haz clic en el botón Buscar solución. Luego, selecciona Conexión financiera haciendo clic en el botón Acceder. Paso número 6. Completa el formulario para conocer la necesidad y perfil de tu negocio o empresa. Al finalizar el formulario, haz clic en Guardar y Continuar y podrás ver las recomendaciones sugeridas según tus respuestas. Paso número 7. Revisa las recomendaciones y ponte en contacto con la o las entidades recomendadas que más te interesen. Así, podrás ampliar la información de las líneas financieras y comenzar a aprovecharlas para fortalecer tu negocio o empresa. Paso número 8. Recuerda que puedes ver las recomendaciones directamente en la plataforma o si lo prefieres, guárdalas en formato PDF o envíalas al correo con el que te registraste a través de los dos botones que encontrarás en la parte superior derecha de la página de recomendaciones. Paso número 9. Si deseas consultar en otro momento las recomendaciones, puedes ingresar de nuevo a la plataforma y hacer clic en el botón Acceder. Si tienes dudas en el proceso o con tus resultados, te damos mayores informes.